... Buenas noches señoras y señores, candidatas, buenas noches. Desde Villa El Salvador, bienvenidos al debate entre las candidatas a la alcaldía de Lima, Lourdes Flores por el PPC Unidad Nacional y Susana Villarán por Fuerza Social. Este debate tiene la asesoría técnica de transparencia y es transmitido en vivo gracias a América Televisión, ATV y Canal N. Las reglas acordadas por los equipos de campaña son El público deberá escuchar el debate en silencio, no están permitidas manifestaciones a favor o en contra de las candidatas. Está prohibido usar videos, gráficos, objetos o cualquier otro medio distinto de la palabra. Los tiempos no utilizados en cada intervención no se acumulan, se exhortan las candidatas a mantener un debate alturado. Los temas son buen gobierno, seguridad ciudadana, transporte, políticas sociales, medio ambiente y un tema libre final. Cada candidata tiene cuatro minutos para exponer sobre cada tema, dos minutos de réplica y uno de dúplica. Para el tema libre tienen unos tres minutos de exposición. Un reloj que tenemos al frente nos indicará a las candidatas y a mí el tiempo. Por un sorteo ya realizado corresponde la primera intervención sobre el buen gobierno a la candidata de Fuerza Social, Susana Villarán. Muy buenas tardes, gracias al Centro de Comunicaciones de Vía El Salvador y muchas gracias a Transparencia y a ti. Suerte Lourdes, espero que te vaya muy bien. Estamos aquí para debatir propuestas, eso es lo que los vecinos y vecinas se merecen, propuestas. Están esperando de nosotras que les demos eso, propuestas. El buen gobierno empieza por erradicar la mentira y hablar con la verdad. Nosotros queremos que la esperanza vence al miedo. Eso es lo que queremos en Fuerza Social. Porque quienes mienten quieren quitarle al pueblo la libertad de elegir. Yo hablo la verdad, lo he hecho durante la campaña, lo he hecho toda mi vida. El buen gobierno es pensar en la gente, en el bienestar de la gente. El buen gobierno es un equipo de primera. Fuerza Social tiene un equipo estupendo de expertos, con experiencia de gestión, con formación de punta, con vocación de servicio y con ética. Un buen gobierno es tener un buen plan de trabajo. Lo hemos trabajado durante largos ocho meses. ¿Dónde está entonces la improvisación? Pero lo hemos nutrido escuchándonos a ustedes. Conversando en reuniones, escuchando a nuestro pueblo. Ustedes, mi pueblo, son mis mejores asesores. Buen gobierno es mejorar lo que ustedes aprecian de las gestiones anteriores. Los hospitales de la solidaridad, los clubes, los vasos de leche, las escaleras. Pero lo que queremos con las escaleras no es solo que las personas bajen a la ciudad, sino que la ciudad y sus servicios suban con todo y lleguen a todas partes de Lima. El buen gobierno es afrontar los problemas que ustedes y yo tenemos y que nos angustian sobremanera. No le voy a quitar el pecho a ninguno de los problemas serios por cálculos políticos. Hasta ahora se ha hecho en parte eso y creo que debemos, tenemos la enorme responsabilidad de afrontar los graves problemas de inseguridad, de transporte, de falta de oportunidades en nuestra Lima, en esta Lima que queremos. Es difícil, pero hay que hacerlo. Buen gobierno es democracia para escuchar y dialogar, pero mucha firmeza para ejecutar lo que hemos planificado. Buen gobierno es transparencia en las cuentas. Se acabaron. La cultura del secreto, los arreglos bajo la mesa. Yo tendré reuniones públicas. Mi agenda y las de mis funcionarios serán públicas. Cuentas públicas abiertas y amigables para que ustedes puedan fiscalizar. Poner los programas de inversión a consideración de ustedes porque si los afectan nosotros tenemos que escucharlos para que todo sea beneficio para el bien común. Cabildos abiertos y rendición de cuentas. Esta campaña se ha vuelto de todos. Me dicen en la calle, fuerza Susana, fuerza social, no desmayes Susana, estamos ganando. Esta campaña es de ustedes y es mía, es de nosotros. Yo estoy aquí gracias a ustedes. Por eso les agradezco enormemente que me hayan permitido llegar hasta acá y con mucha humildad y con enorme responsabilidad hacer... Agradezco a ustedes y a Dios por la fuerza de mí. Tiene la palabra Lourdes Flores. Muchas gracias. Igualmente Susana, mucha suerte. Vecino de Lí, te saludo desde Villa El Salvador, donde hace 40 años cientos de familias vencieron al Arenal construyendo sus vidas. Aquí levantaron esta ciudad hoy modelo de paz y progreso en el mundo. Aquí el coraje de una mujer como Marilena Moyano enfrentó al terrorismo y fue asesinada cruelmente por el Partido Comunista Sendero Luminoso. Aquí, en Villa El Salvador, escuchamos la voz serena y firme de Juan Pablo II. Basta ya que cese la violencia. Gracias por permitirme llegar a tu hogar desde la ciudad mensajera de la paz. Por eso, desde aquí me comprometo a hacer un buen gobierno que asegure orden y tranquilidad. Orden y tranquilidad para crear empleo. Orden y tranquilidad para que Lima siga avanzando a la modernidad. Orden y tranquilidad para realizar obras para los que menos tienen. Solo con orden y tranquilidad se alcanza el progreso. Lima tiene un millón y medio de pobres y mientras esto subsista no habrá progreso para todos. Para que haya progreso daremos los 100.000 títulos de propiedad que falta. Para que haya progreso daremos el agua y desagüe que se necesita. Para que haya progreso para todos construiremos muros de contención, pistas y veredas. Para que haya progreso para todos tus hijos, ellos irán a un colegio de calidad sin huelgas y sin paros. Para que haya progreso para todos, los hospitales de la solidaridad en que te atientes con calidad y respeto continuarán. Nosotros construiremos 14 más, incluyendo tratamientos de cáncer y atención al madre y a la niña. Porque progreso es justicia. Vamos a hacer obras, pero además vamos a hacer una buena administración en la que todo funcione. Sin trámites complicados ni colas, con ventanilla única y sin coimas. Sin multas, papeletas arbitrarias ni pagos injustos. Sin cambios de zonificación que no consulten al vecino. Buen gobierno es honradez. Buen gobierno es efectivamente decir la verdad, cuánto dinero ingresa, para qué se usa, qué contratos se celebran, a qué obras y a qué precio. Cómo se ganan licitaciones y cómo se cumplen los compromisos con la municipalidad. La ley de transparencia establece procedimientos y nosotros los haremos cumplir. Ese es mi compromiso. Transparencia, honradez y rendición de cuentas. Finalmente, estamos aquí, en Villa El Salvador. Una ciudad construida por emprendedores. De esta misma forma se ha construido San Juan del Urigán, Chocomas, Los Olivos, Atevitarte y otros distritos de nuestra capital. Tengo un compromiso con esos millones de emprendedores que en el Arenal, en las laderas de los cerros y en las zonas más difíciles han construido hogares, talleres, centros comerciales. Tengo un compromiso con esa nueva generación de emprendedores, con los hombres y mujeres que estudian, trabajan y construyen hogares. Un buen gobierno tiene sentido si permite que los vecinos y especialmente los jóvenes puedan tener oportunidades de trabajo, negocios personales, en buena cuenta que triunfen. Ese progreso ha sido posible por la derrota de las ideas estatistas que emprogrecieron al Perú y que quieren resucitar. Dentro de seis días vas a elegir al alcalde de tu distrito y al alcalde de Lima. Esa decisión hará que tu vida tenga destino, avance o retroceda. Por tanto, tiene que ser una decisión responsable. Tengo un compromiso con ustedes. Estas son las ideas que defiendo. Siempre las he defendido. Que Lima y el Perú progresen. Que cada de nosotros avance con progreso, con dignidad y justicia. A los jóvenes les digo, ustedes no han vivido las horas del terror, del desorden y de la oscuridad. De la pobreza creciente y de la desesperanza. Gracias a Dios, todo eso se acabó en el Perú. Que no vuelva nunca más. Reafirmemos con coraje y con fe el camino del progreso para todos. Muchas gracias.